Buenos días, mi nombre es Sandra Liliana Garzón Zuluaga, yo soy la directora de la maestría en Derechos Humanos y Justicia Transicional de la Fundación Universitaria Los Libertadores y co-coordinadora de la Clínica de Inclusión y Justicia Social de la misma institución. En esta videocolumna presentaré mi opinión sobre los decretos proferidos por el Ejecutivo para conjurar la crisis del coronavirus y otras medidas relacionadas. Como es ampliamente conocido, estamos en un estado de excepción declarado por el Decreto 417 del 2020. Posteriormente a esta declaratoria, el Ejecutivo promulgó los decretos 457 y 531, con los cuales se ordenó y extendió el aislamiento preventivo obligatorio. Ambos decretos no se promulgaron por virtud del estado de excepción, como debió ser, sino que al parecer son decretos ordinarios. El problema, que dicho sea de paso han observado muchos constitucionalistas, es que esos decretos son la fuente legal para el confinamiento, es decir, para restringir nuestras libertades, como la libertad de reunión o de locomoción, o la de abrir nuestros establecimientos de comercio. Y un poco aquí es donde empieza a generarse el nudo, y quiero decirlo muy claramente. Un decreto ordinario, proferido por el Ejecutivo, que restringe derechos fundamentales, es inconstitucional. No es saludable para la democracia y nos perjudica más de lo que nos beneficia como paso explicado. Lo primero es aclarar que no es un mero formalismo de los abogados, sino que en América Latina, y especialmente en Colombia, tenemos una historia autoritaria. Pues en virtud de las acostumbradas declaratorias de los estados de sitio, se le dieron amplias potestades al Ejecutivo, y esto permitió la violación de derechos fundamentales. A esta práctica se le puso un límite en la Constitución del 91, especialmente con la regulación de los estados de excepción. Un ciudadano del común podría decir, y no estar equivocado, no puedo salir, ni trabajar, ni abrir mi comercio, porque el presidente lo ordenó. Este ciudadano hay que decirle no. El presidente, incluso durante el coronavirus, no puede restringirle sus derechos fundamentales. La única forma en que esto es posible es mediante la declaratoria de un estado de excepción, es decir, a través de decretos con fuerza de ley y no a través de un decreto ordinario. Tanto el Congreso como la Corte Constitucional le hacen control al presidente bajo la vigencia de un estado de excepción, pero todos estamos aislados, inclusive estas dos instituciones. Entonces, si el presidente toma decisiones por fuera de un estado de excepción, como en los decretos de aislamiento, apelando a la urgencia y a la intensidad de la crisis, está desconociendo la garantía que nos ofrecen los frenos y contrapesos de nuestro sistema democrático. Pues, al ser en la forma decretos ordinarios y no decretos ley, la Corte Constitucional no puede hacer el debido control jurídico. Tal vez todos estamos de acuerdo con que la restricción de algunos de nuestros derechos debido al aislamiento preventivo es la decisión más adecuada. Sin embargo, esto es un precedente peligroso al cual debemos prestarle atención y buscar los mecanismos jurídicos para que exista un control constitucional sobre estas medidas. Tengo dos opiniones de manera en las que proponga desanudar un poco la discusión sobre el control y avanzar en otras discusiones que también merecen atención y crítica de nuestra parte. Lo primero, considero que el problema jurídico formal de los decretos tiene solución, pues debemos recordar la naturaleza de un decreto ordinario y uno con fuerza de ley, el principio de primacía de la materia sobre las formas y el principio pro-homine. Así las cosas, aunque las formas indiquen que el decreto 457 y 531 son ordinarios, el contenido de los mismos no lo es. Primero, no son reglamentarios de ninguna ley como deben ser los decretos ordinarios, sino que restringe libertades y derechos por la perturbación del estado económico, social y ecológico en razón del COVID. Materia exclusiva de un decreto ley y segundo, son posteriores a la declaratoria del estado de excepción. La declaratoria es del 17 de marzo y estos decretos, específicamente el 457, es del 22 de marzo. Por tanto, en la materia son decretos con fuerza de ley. Y aun cuando, en virtud del artículo 215, el gobierno no envió estos decretos a la Corte, ésta puede, de oficio y de forma inmediata, abocar competencia. Además, de forma urgente, para garantizar el principio pro-homine al ser decretos que restringen libertades fundamentales. Ahora, paso a la segunda parte de mi intervención. Y es, todos los decretos actuales que están en revisión, la política pública que se está diseñando e implementando, deberían, para ser más llevadera la crisis de la que no saldremos pronto, tomar en serio la Constitución. En este caso, observando instrumentos como la resolución 01 del 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A partir de esta resolución, les comparto estas ideas concretas. Primera, la restricción de las libertades siempre deben motivarse y deben ser proporcionales. Pueden ser ilegítimos en términos políticos e inconstitucional en términos jurídicos, decisiones tomadas sin un proceso que vele la aplicación de frenos y contrapesos. Segundo, no puede tomarse cualquier medida. No todo vale para conjurar la situación de anormalidad. Debe evaluarse la pertinencia técnica basada en evidencia científica de las medidas a tomar. Que no acentúen las desigualdades existentes en la sociedad y que no deformen la Constitución. Tercera, no es confiable la dispersión normativa y la falta de divulgación pública. Acceder a la informalidad de esta información puede ser perjudicial. Acceder a la información de la enfermedad es igual de importante que acceder a la información jurídica. Aunque no sabemos cuánto dura el aislamiento, sí sabemos que el COVID es una realidad que perdurará. Y por tanto, debe el legislador empezar a cumplir sus funciones normativas para conjurar esta crisis. Y no solo dejar las medidas en cabeza del Ejecutivo. Conviene un debate público respecto de las medidas que está tomando el gobierno. Por ejemplo, el traslado de pensiones a colpensiones. La posibilidad de que autoridades de la rama reorienten la renta. Y la reducción de la tarifa de impuestos territoriales. La suspensión de términos judiciales. La limitación del control político de los consejos municipales y asambleas departamentales. A los alcaldes y gobernadores respectivamente. Entre otras medidas. Como dice explícitamente la resolución. El objetivo de todas las políticas y medidas que se adopten. Debe basarse en un enfoque de derechos humanos. Garantizar la igualdad y no la discriminación. La perspectiva de género, diversidad e interseccionalidad. La inclusión y, muy importante, la rendición de cuentas. Muchísimas gracias. Gracias.